Hoy vamos a preparar galletas súper fáciles. Se trata de unas cookies de microondas para las que sólo necesitas mezclar los ingredientes con un tenedor y llevarlas al micro durante dos minutos. Están verdaderamente deliciosas. Necesitamos dos cucharadas de mantequilla, 50 gramos de azúcar, media cucharadita de esencia de vainilla, dos cucharadas de huevo batido, seis cucharadas de harina floja, una pizca de sal y entre 5 y 6 cucharadas de pepitas de chocolate, un trocito de papel de horno y vamos a mezclar todo con un tenedor en un bol. Empezamos mezclando la mantequilla con el azúcar y la vainilla. Hay que integrarlos muy bien. Ahora es momento de añadir el huevo batido. Seguimos mezclando hasta que esté todo homogéneo. Ahora añadimos la harina y la sal y seguimos mezclando como hasta ahora. Si ves que la mezcla se ha quedado demasiado sólida, puedes añadirle un chorrito de huevo batido. La textura tiene que ser como la que estás viendo ahora. El último ingrediente son las pepitas de chocolate. Las vamos a añadir casi todas, pero nos vamos a dejar unas pocas para ponérselas por encima una vez que hayamos porcionado las galletas. De esta receta nos van a salir entre dos o tres galletas dependiendo del tamaño que las hagamos. Yo utilizo una cuchara de helado porque si me quedan todas exactamente iguales, pero si lo haces con una cuchara normal, no pasa nada. Coronamos nuestras galletas con esas pepitas de chocolate que nos faltaron y ya las tenemos listas para llevar al microondas. En el micro necesitan apenas entre uno y dos minutos de cocción, así que pon dos minutos en el micro, pero estate muy atento a partir del minuto uno para evitar que se nos queme. Así quedan nuestras cookies de microondas. Espero que las disfrutes. Buen provecho.